¡Holi! En este video te enseñaré a tejer este posavasos de flor a crochet. El círculo de en medio mide unos 5 centímetros de diámetro aproximadamente. Recuerda que esta medida puede variar. Los materiales que vamos a utilizar son Hilo o el asa 100% algodón para ganchillo de 2 a 3 milímetros en color amarillo canario y violeta. Puedes usar los colores que desees. Nuestro ganchillo, el mío es de 2 milímetros. Tijeras, aguja capotera o lanera, un marcador de vueltas o clip es opcional. Empezamos con hilo amarillo. Hacemos un anillo mágico y 6 medios puntos en él. ¡Gracias! 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 al aire. En la segunda vuelta tejemos un aumento de medio punto alto en cada punto, es decir, tejemos dos medios puntos altos juntos en cada punto, al final tendremos 12 puntos. En este patrón las dos cadenas que hacemos al inicio de cada vuelta no cuentan como punto. Cortamos el hilo que sobró del anillo mágico para terminar de esconderlo. En el siguiente punto tejemos un punto enano y dos cadenas al aire. En la tercera vuelta tejemos un aumento de medio punto alto en cada punto, es decir, tejemos dos medios puntos altos juntos en cada punto, al final tendremos 24 puntos. En el siguiente punto tejemos un punto enano y dos cadenas al aire. En la cuarta vuelta tejemos tres medios puntos altos, un aumento de medio punto alto y así sucesivamente. Recuerda que un aumento de medio punto alto es tejer dos medios puntos altos juntos en un mismo punto. Al final de esta vuelta tendremos 30 puntos. En el siguiente punto tejemos un punto enano y dos cadenas al aire. En la quinta vuelta tejemos dos medios puntos altos, un aumento de medio punto alto y así sucesivamente. Recuerda que un aumento de medio punto alto es tejer dos medios puntos altos juntos en un mismo punto. Al final de esta vuelta tendremos 40 puntos. En el siguiente punto tejemos un punto enano y dos cadenas al aire. Cortamos el hilo corto. En el siguiente punto tejemos un punto enano y dos cadenas al aire. Cortamos el hilo corto. Deslizamos y apretamos. Este hilo lo esconderemos después. Ahora vamos a cambiar el color y tejer los pétalos. Insertamos el ganchillo en uno de los puntos de la pieza. Debe estar cerca del hilo que acabamos de cortar. Conforme vayamos tejiendo los pétalos vamos a ir escondiendo este hilo amarillo. Con hilo de otro color, en mi caso violeta, hacemos un nudo deslizado. Pasamos el hilo a través del punto y tejemos una cadena al aire. Comenzamos a tejer la sexta vuelta con hilo violeta. En el mismo punto tejemos un medio punto. punto. En este patrón, la cadena de inicio no cuenta como punto. En el siguiente punto tejemos un medio punto alto. En el siguiente punto tejemos dos puntos dobles o puntos altos juntos. En el siguiente punto tejemos dos puntos dobles o puntos altos juntos. En el siguiente punto tejemos dos puntos dobles o puntos altos juntos. En el siguiente punto tejemos dos puntos dobles o puntos altos juntos. 2. En el siguiente punto tejemos un medio punto alto. En el siguiente punto tejemos un medio punto. Repetimos la secuencia anterior. En el siguiente punto tejemos un medio punto. En el siguiente punto tejemos un medio punto alto. Ahora tejemos 2 puntos dobles juntos en cada uno de los siguientes 4 puntos. En el siguiente punto tejemos un medio punto alto. En el siguiente punto tejemos un medio punto alto. Repetimos la secuencia anterior otras 3 veces para tener la base para 5 pétalos. Cortamos los hilos amarillo y violeta que sobraron para terminar de esconderlos. Iniciamos la séptima vuelta. En el primer punto tejemos un medio punto. En el siguiente punto tejemos un medio punto alto. En el siguiente punto tejemos un punto doble. En el siguiente punto tejemos un punto doble. En el siguiente punto tejemos 2 puntos dobles juntos. En el siguiente punto tejemos 2 puntos dobles juntos. en el siguiente punto tejemos dos puntos dobles juntos en el siguiente punto tejemos dos puntos dobles juntos en el siguiente punto tejemos un punto doble en el siguiente punto tejemos un punto doble en el siguiente punto tejemos un medio punto alto en el siguiente punto tejemos un medio punto Repetimos esta secuencia, en el siguiente punto tejemos un medio punto En el siguiente punto tejemos un medio punto alto Tejemos un punto doble en cada uno de los siguientes dos puntos Ahora tejemos dos puntos dobles juntos en cada uno de los siguientes cuatro puntos Tejemos un punto doble en cada uno de los siguientes dos puntos En el siguiente punto tejemos un medio punto alto En el siguiente punto tejemos un medio punto Repetimos la secuencia anterior otras tres veces para tener cinco pétalos en total La secuencia anterior otra tres veces para tener cinco pétalos en total Para cerrar tejemos un punto enano en el siguiente punto y hacemos una cadena al aire Cortamos el hilo un poco largo, deslizamos y apretamos Con la aguja vamos a esconder este hilo por la parte de atrás, entre las hebras del tejido Observa cómo lo hago ¡Suscríbete al canal! Por último cortamos el hilo para terminar de esconderlo Y listo, así queda terminado nuestro posavasos de flor Si te gustó este video no olvides comentar, darle me gusta, compartir y suscribirte Muchas gracias por apoyar mi contenido Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!